a ser participantes, convocantes del referéndum revocatorio. Vinimos entonces a ratificarle al CNE las peticiones que formulamos la semana pasada y por supuesto en estos momentos que se está dando inicio a la reunión del directorio estar muy atento a la mesa de la unidad. Como lo dimos, está en sesión permanente, esperando, haciéndole seguimiento al curso del debate del Consejo Nacional Electoral y junto a Venezuela informar cada una de nuestras decisiones. ¿Con quién se reunió y qué le dijeron? Con el rector Luis Emilio Rondón, nos informó de su rueda de prensa, de los avances que han sido, por ejemplo, la aprobación ya de los tres días, definitivamente el proceso va a ser un proceso de tres días, del carácter municipal que va a tener el registro electoral. ¿Qué significa eso? Como van a ser centros nucleados, si un vecino, por ejemplo, en el caso de nuestro municipio Sucre, acá en el estado Miranda, puede ir a cualquiera de los centros del municipio Sucre a ejercer su derecho a votar indistintamente si vota en el centro A o en el centro B, si su centro fue habilitado o no. En cualquier de los centros electorales en su municipio puede hacerlo. Ya eso está acordado. También se habló de una supuesta mesa técnica que se va a activar para finiquitar detalles de carácter ya más de auditoría, de carácter mucho más de procedimientos y técnicos. Pero lo importante hoy, lo que estamos aquí en nombre de los millones de venezolanos que tienen derecho a ejercer su revocatorio, es que se nos den las condiciones para que Venezuela pueda, de manera pacífica, constitucional, electoral y democrática, decidir su destino. Yo quiero insistir en lo que significó la nefasta experiencia del 1%. El proceso de validación del 1% fue un proceso que tiene que servir de ejemplo de lo que más nunca tiene que ocurrir en Venezuela. No, no, no.